...y tranquilamente. Nos vamos a contar qué es lo que habéis hecho estos dos días así en general. Bueno, pues empiezo desde ayer o lo que hemos hecho. Desde ayer. Bueno, pues ayer hemos empezado a hacer las casas esas de cartón, bueno, de la cajita esa de leche. Y también hemos hecho las camereas y los puentes, y lo hemos pintado, y hemos hecho el de este el río, la casa y punto final. Me vas a contar por qué habéis hecho esto. Ah, pues... ¿Por qué no han hecho esto? Pues, porque... No sé. Que no sé. No sabes por qué habéis hecho esto todos los días y sin momento. Ojo, que no sé. Porque nos han preguntado si queremos... para aprender... Para participar, ¿no? Y para aprender lo que es la vida real. ¿Cuál era el tema? ¿De qué se trataba el tema? Ah, de las empresas, el Estado y los ciudadanos. Claro. Ah... Eso tiene que rodear. ¿Y no esto hace daño? ¿Eh? ¿No esto hace daño? No, pero... Se mete. Eh... Empezamos otra vez. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Cuál es el tema? ¿El tema del aire? ¿El tema de los juguetes? ¿El tema... ¿El tema del petróleo y el gas? ¿Y cuál es el tema del gas? ¿Y de los carbohidratos? ¿La contaminación? Una idea. El agua. Ah, el agua. Pues eh... Había tres grupos, ¿no? Que eran las empresas, otro era el Estado y otro eran los ciudadanos. ¿Cuál es el conflicto? La empresa había puesto una fábrica de petróleo en una zona donde en la ciudad había puesto una empresa de petróleo y estaba contaminando el agua y los ciudadanos se estaban quejando por eso. Bueno, estupendo. Ahora tú, por favor, suelo hablar con los pregúntes. Mira, ¿tú de qué grupo pertenecías? A la población. ¿Y qué ha pasado con la población? ¿Qué habéis hecho? Bueno, nos hemos dividido en los grupos, uno de la A y el otro B. En el B había mujeres cuidadoras, ancianas y niños, chicos, niños. Y al momento de debatir, el grupo B no podía porque ya eran cuidadores y todo eso y no tenían, vamos a decir, que derechos. Ahora después, el grupo A, por ejemplo, si la cargamos, pues no afectaba al grupo B. ¿En qué acciones ha hecho la ciudadanía afectar el conflicto? Pues ha pedido razones y ha pedido, ha preguntado de qué es el trabajo y cuánto, pero el Estado y de esto no han querido responder. ¿Y tú a qué grupo pertenecías? Al Estado. ¿Y qué papel ha jugado el Estado? Ya, ya. ¿No? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho ellos? ¿Hemos hecho ríos y demás? ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis hecho alguna negociación con los ciudadanos, con la empresa o algo? ¿Por contármelo? ¿Le ofrecéis tiempo? ¿Le estafaron? Nos estafaron. ¿Uy, no, no he hecho por nada? ¿Y eso cómo ha sido? Cuéntame vos. Un engaño. Nos engañaron. Nos prometieron dinero y... Y nosotros no... El presidente se dejó llevar. ¿Y qué más prometieron? Por juicio. ¿Qué más prometidos? ¿Qué más prometidos? A ver, pues vamos a tener que tener que tener la palabra con la empresa, porque el Estado no se entera. Que nos van a dar trabajo, ¿no? Lo que nos prometieron fueron que no iban a contaminar tanto, que iban a dar más trabajo, que la gente no iban a estar educando. Eso fue antes de la sobornación. Después nos hicieron sobornar y nos consiguieron sobornarnos y nos dieron dinero para ir sobornarnos. Algunos no queríamos que nos sobornaran, pero los otros, y como eran los que mayor cargo tenían, aceptaron, tuvimos que aceptar todo. Pues vaya, papel del Estado, ¿eh? Y bueno, tú eras de las empresas, ¿no? Sí, sí. Yo era el presidente de la empresa. ¿Y qué ha pasado? Que la empresa, al principio nos dieron una idea, que la empresa solo quería sacar el mayor beneficio posible vendiendo petróleo. Y entonces nos dieron que teníamos que construir una fábrica de hidrocarburos, una refinadora de hidrocarburos. Entonces, después de nuevo, hemos estado haciendo con la empresa, con el Estado Truquillo, que se pueden desvelar. Bueno, ¿y tú? ¿Qué ha pasado? Pues yo era el presidente de la división del gobierno. ¿Ah, sí? ¿Y qué has hecho tú? Pues tomaba las decisiones que nos proponían la empresa y la ciudadanía. ¿Y al final cómo se ha resuelto el conflicto? Pues no se ha resuelto del todo porque aceptamos la sobrinación de las empresas y prometieron contaminar menos, pero seguir la empresa y dar más trabajo a los que lo hagamos. Y en eso quedamos, pero en realidad el último total. Se quedaron en toda la ciudad y fuiste el PRIXLOP y se dejó firmar. ¡Yo soy mi equipo! A ver, termino ya otra pregunta. Al final, ¿qué ha pasado? ¿La empresa ha salido con la suya? ¿No? Sí. ¿Han ganado? ¿Cómo ganado nosotros? Eh, han ganado ellos. ¿Qué me pasa? 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 Bueno, cuéntalo. Bueno, han ganado ellos. ¿Quién ha salido? La empresa. ¿Por qué? Porque sí. Porque no se lo ha salido, no hay nada. No hay nada. ¿Qué me pasa? Porque, a lo que sí, a lo que sí, a lo que sí. Lo quiero que se vaya a empolgador. Espero callarse. Oye, la verdad es bonita que os va a ver España Antena haciendo el caso. ¿España Antena? ¿Para qué se va a hacer? No van a contratar ni de empresario, ni de Estado ni de ciudadana como Dayopoto. Así que venga. Bueno, de ciudadana. ¿Pero que va a tener que ver una película? Bueno, vamos, venga, cuéntalo. Entre las tres, ¿cuántas hay que ganar a dos? Entre las tres. Venga, ¿cuántas hay que ganar a dos y...? El Estado. Sí, porque ellos, como no sé, a ver, nosotros estábamos como de compinche con el Estado. Uy, sí. Sí, con el Estado. Ah, uy, el Estado, la empresa, la empresa. ¿Por qué sobornó al Estado? Y como el Estado era como nuestros compinches, como los sobornaron, pues se fueron a la otra banda. Por los primeros años. Y ganaron. Claro. A nosotras tres, ¿os ha gustado? ¿Os ha gustado? ¿Os ha aprendido? Sí, porque además hemos perdido dos días de clase, pues nos hemos perdido mucho. Y ya no digáis esto, nos hemos perdido. Hemos divertido mucho, nos hemos aprendido muchas cosas. Hemos encontrado un mini mundo, que eso es, me lo ha dejado un juego, me lo ha dejado. Mira, te presenta nuestro mini mundo. Se llama Samaya. Y el Estado es muy bonito. Ahora sí que puedo decir al clave del nombre de Samaya. No, Samaya, agárramela y vienta a la playa. Mira, tío. Samaya viene de Chey. Eso lo va a cortar, ¿no? No, corta, que está guapo. Mira, Samaya viene de... Playa. No, en nuestro grupo cuando nos dividieron... ¿Cuál es como un secreto entre nosotras? Mira, las iniciales de nuestro nombre era una de las niñas de Samascheira, la S de Samaya, la A de Amar de mi nombre, la M de Miriam, la A de Ángeles, la A de Y de Yatín, la A de Araya, y ya tuvimos a Samaya. Pero no lo queríamos decir porque si no lo votábamos nuestro nombre. Y ganó al fin igual. Vale, está bien, está bien, está bien. Porque de ahí me hayan pegado a otro grupo. Pero en verdad ganamos porque dije que Samaya viene nada. Con playa, con araya, con toalla, con maya. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Ahora sí que habláis. Vosotros dos solos. Solo a ellos dos les pregunto. Vamos. Vos te canoso. ¿Por qué os estáis peleando siempre? ¿Por qué? ¿Por qué son todos? Es una pregunta. Yo, maestro. ¿Qué? Eso, cara. Vosotros lo contestamos. ¿Por qué estáis peleando siempre? Sí, maestro. Es así. Es una relación de... Eso. De amor. Abuso. De amor. Y... Relaciones entre abusos. Sí, parece que los que se pelean se desean por... Algo habrá. El día de que yo coge a este chavalín, ya lo voy a pegar a la demás. ¿Qué dicen? ¿Y yo cuando cojan columpios de la gana? Y ahora vosotros dos, la última pregunta. ¿Qué pasa? Hacedme un resumen también de lo mismo que he preguntado antes. ¿Qué habéis aprendido? Ya está humo. ¿Eh? Ya está humo. Ya está humo. Es demasiado bueno. Un resumen muy bonito más largo. Si es más largo que todo lo que ha dicho ellos. No, pero vosotros desde el punto de vista vuestro de la empresa fue y ya está. ¿Cómo ha sido el empate desde la presidencia de la empresa? Claro. ¿Cómo lo habéis pedido vosotros en general? ¿Habéis aprendido? ¿Qué has sentido tú? Que tenías mucho poder. ¿Qué has sentido? Porque tenía un poder culpante. Sí, poniéndolo todo culpante tenía. No, no. 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 Pueblo unido. Unido. ¿Qué tal, tío? Bueno, muy bien, chicos. ¿Qué tal? ¿De nada? ¿Se les cae? ¿Se vengan? ¿Hay bien? Mi Instagram sale por aquí. ¿Qué tal?